bien amigos sean bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión les traigo la bengala amigos van a decir qué locura eso ya lo sabemos o no sé ustedes pero habrá gente que no sabe bros cómo conseguirla dónde obtener las balas y qué es lo que dan amigos incluso se puede conseguir la receta bien amigos les voy a hablar rápidamente como pueden ver esta es nuestra casa es un locurón bros por cuestiones de seguridad no se las puedo mostrar toda por dentro ya que puede venir un gil a reventarnos amigo así que pues nada bros estamos en el tema de la bengala amigos van a decir qué es esto techi como te chichi porque me cago que me digan techi cómo es que la conseguiste amigo pues muy fácil amigos la bengala se consigue de una forma bros la bengalita la pistola de bengalas disculpen se consigue yendo a las tarjetas tarjeteando básicamente en azul y morada amigos se consigue y también se puede conseguir la receta amigos la receta te la dan en la en la igual en tarjeta en azul y morada pero saben que bros no vale la pena porque pide dos mil desparedes o sea no vale la pena craftearse ni tener la receta amigos pero si se consigue gratis bien pasamos a la munición esta es la munición amigos a ver perfecto techi 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 ya está se me es costumbre amigos bien pasamos a la munición bros qué es lo que nos da esta munición como algunos saben y otros no amigos hay tres tipos de munición amigos o a ver vamos a ver creo que si hay tres tipos y está esta la que es la cuarta a ver miren sí miren 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 están cuatro tipos de munición esta es supongo que es normal épica y legendaria así yo las defino amigos se supone que entre más este cara sea pues mejor lo te va a dar pero obviamente está la mejor y te da una armadura de estilo una armadura de de energy esta te da armas y esta te da no sé una o sea igual es pareo o algo así parecido la verdad no tengo idea porque nunca he pedido uno pero dirán oh y esta queda esta la que da amigos es farmeo pero sinceramente no vale la pena tirar un drop afuera de tu casa para que te dé 200 de sulfuro y poco más amigos o sea no vale la pena es como matar un bot amigos sinceramente yo les recomiendo no tirar las bengalas bros porque van a decir por lo mismo yo disparo una y todo el mendigo mapa va a saber dónde vivo amigo así de simple no es recomendable no no creo que sea bueno nosotros por ejemplo las tenemos guardadas ni siquiera las utilizamos la pistola aquí la tengo yo tenemos la receta y todo pero no bro no vale la pena amigo por tu tranquilidad y por la tranquilidad de tu casa no vale la pena tirar una bendiga bengala bros así que pues nada amigos como pueden ver pues está la casa actualmente estamos estamos ya van a decir están a mitad de server sí pero en esta mitad de server sólo quedamos tres equipos ya se eliminaron a todos los que quedan son casitas pequeñas de jugadores que están entrando al servidor y tal y jugadores tochos quedamos nosotros y otras dos legiones esto lo estoy grabando han este mucho después de las grabaciones que ya tengo bros como ustedes saben yo voy grabando mediante va saliendo el contenido esto lo estoy grabando para el día domingo esto sea esto lo van a ver un día o sea esto lo estoy grabando el sábado en la noche lo van a ver a mañana en la tarde en la tardecita en la madrugada en la mañana como a las 11 igual como siempre sube vídeo y pues están actualizados un poquito pero obviamente ustedes van a ver los vídeos de los reideos de los barcos que hemos estado yendo así que pues vamos para informarles eso amigos se podría decir que no estamos jugando la final del servidor entre tres legiones a mitad de servidores una locura bros como pueden ver 217 horas le quedan dos semanas y ya estamos sufriendo ya estamos sufriendo una legión de tailandeses nos quiere reventar pero saben que hoy no duermo amigos así que pues nada bros aquí pues ya les traje más o menos detalladamente como les decían se vale la munición te sale en cualquier lado bros te sale tanto en los barriles como en cajas de la calle amigos te sale en donde se abrió la pistola te sale en tarjeta morada tarjeta azul y la receta de la pistola te sale en tarjeta azul y tarjeta morada así que pues nada bros cuídense mucho los veo en la siguiente ya los los tenía actualizados de la casa y ya si eso y aguantamos a la hora de raid bueno más bien aguantamos a los tailandeses que son los que me preocupan les enseñaré la casa amigos cuídense mucho y los veo en la siguiente chau chau y